Bueno y con mucho cariño seguimos en esta serenando para todas las madrecitas, bendiciones y este día maravilloso, muchas felicidades. Le canto a la mujer que quiero tanto, la que me da su orgullo sin condición, a mi madre querida, yo le canto, la canción que guardabas dentro de mi corazón. Madrecita querida, que tu amor tan inmenso como el amor de Dios, por eso, madrecita, este día de las madres, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el orgullo del viento se unirán a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madrecita querida, que tu amor tan inmenso como el amor de Dios, como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de las madres, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el orgullo del viento se unirán a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.